Yo la tengo prendía, ay si el bulo va, salgo pa las calles estoy en ruta, tengo los bolsillos lo que la loli le gusta, los cueros de los barrios me llaman me descomputa, ya no tienen aceite uno le agarra y le ejecuta, vamos patron, vamos patron, pile sucia, pile sucia, 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 vamos patron, vamos patron, 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 Se hizo la testa y el culo con el unemployment y yo ando duro en la mira y una muñe enorme. Vamos pa'l bron, vamos pa'l bron, pescando esta trucha como que fuera un buzón. Vamos pa'l bron, vamos pa'l bron, en la noventa y cinco camino fue un casulón. Vamos pa'l bron que recoja la sucia y el culo ni carne negra que no coja pelusa. Vine a pasar el roller, el ratrillo, la tusa, tú sabes por lo que comemos ruleta rusa. Bajo pa'l fogón, nunca dejo los pedales, yo grito en chiquiteo activo con los metales. Te seguiré mirando loco que me revale, si me quiero robado, no sabes que me sale. Así que tócate, tócate, tócate que, así que tócate, tócate, tócate que. Soy una perrita, pero no que quiera me lo quita, cuando yo me bajo tú me entregues esa cosita. Vamos pa'l bron, que hay pila de susita, entréganme con fle que llegó a la lechita. Vamos pa'l bron, que yo quiero que detone, vamos pa'l bron, quiero que me depopole. Vamos pa'l bron, quiero que tú me lo prendas, vamos pa'l bron, no quiero que te sorprendas. Bulo va, pero en Manhattan es que está la mami chula, es que lo que tú dices. Pero en el bron, pero en el bron, ta la sucia, ta la sucia. Pero en el bron, pero en el bron, ta la sucia, ta la sucia. Pero en el bron, a la sucia, a la sucia Pero en el bron, pero en el bron A la sucia, a la sucia Yo, vamos pa' el bron, con los cheques de una tron Los haters que me tiran no me dan por el talón Júgate todos los números y ganan tus pecos son Cuando freno pa' aquel lado, baseo la Louis Vuitton Yo soy millonario, ustedes no lo son Ustedes están en olla de la depresión Yo tengo un McLaren que te jode la visión Cuando entro en mi YouTube, me entra una comisión Pero contamos con mi astucia Vámonos pa' el bron que hay pila sucia Yo me acuerdo cuando niño jugaba a cada carabusa Ahora juego la ruleta rusa, cuando rusa Me lo maman sin excusa y me mandan toque de usa Y en mi casa tengo blusa que dejan toda esa cucusa Él me la abusa Yo no soy caro G, pero te meto toda esta tusa Te voy a romper ese culo si te cruza Vamos pa' el bron, de sacarlo pa' los minas Quito ríen en la lina, la jala que es que la prende Vamos pa' el bron, de sacarlo pa' los minas Quito ríen en la lina, la jala que es que la prende Yo la tengo prendía Que ella está por mi bacanería Recuerdo que yo no soy tu tía Vuelvo me tiro, ella es Villamaría Y todas las mujeres son mías Vamos pa' el bron, vamos pa' el bron Tire sucia, pire sucia Vamos pa'l bron, vamos pa'l bron Pide sucia, pide sucia Vamos pa'l bron, motora, locuero, la esquina Todo el mundo da igual al diablo en la nota de una sativa Súbeme la música, que es lo que me activa Hoy los gatos toco una sucia de los minas Ando en desacato, puesto por vacilón Donde que esté el privity, manda la ubicación Ya no bebo en vaso, porque bebo en biberón Tengo un millaje en alto, fundí la transmisión Vamos pa'l bron, vamos pa'l bron, vamos pa'l bron Vamos pa'l bron, tengo un par de pesos Ando en un maquinón, prendí un blunt En Villa María y otro en Villa con la Chori Con su chapota quiere que le dé un rumbón Y ese tigre está raro con el número de tontón Está partido en Villa María, tengo una fresita La Chori es una sucia, pero se ve limpiecita Un lobo me tiro pa' que la choque, choque Pero Jaracá dijo que un bobote Vamos pa'l bron, quiero un cuerón Perra y sucia, perra y sucia Vamos pa'l bron, quiero un cuerón Perra y sucia, perra y sucia Hay que decirte Para aquel, el majín Y que tú no sientes reblandor El mejor libra por libra Kim Buloba, el rey, el tulpen La bestia villana Solo el king lo hace Yomel, el meloso Chimbala Menor, bron Yailin La perversa Yaudi Kenzel Haraka, Kiko Demasiado psicópata en este disco Esto es pa' todos los cacerillos, pa' todos los bloques Nueva York, Luz entero El bron de Nueva York El bron del patio Los cacerillos de Puerto Rico La mami chula Draco Pink Chris Ha Que es lo que tú dices Max Escobar Keep crazy La mafia villana M.P.N. Que es lo que tú dices F.U.N. el control Saoco villano Que fue Te llamaría el pendulo del dembow Guachupitacuna Y ya El coro de lo de Baratacieso Yo amo mi barrio Que es lo que tú dices Melo It.* Gracias por ver el video.